El caso del crimen del joven Mirko Atoni dio un giro inesperado en las últimas horas. La justicia decidió liberar al empresario Gustavo Ceré y detuvo a otro hombre, a quien en su casa encontraron la supuesta arma homicida. Ahora todos los días pueden ser domingo. Los Andes presenta Todo Pasta, una colección con las más ricas recetas para preparar pastas y deliciosas salsas. De regalo, 6 individuos.